Bueno loco, hoy es el día número 2 en donde vamos a estar haciendo el swap del Jetta MK3 con el BR6 de una Porsche Cayenne. El día de ayer vieron que le saqué el motor original que lo tengo acá colgando en la pluma con la caja automática todo. Ahora esto lo vamos a poner a un costado y vamos a agarrar con la pluma el motor nuevo con la caja y vamos a presentarlo para hacer las patas de motor. Mi idea es hacer una especie de tutorial, mostrarles a ustedes de la mejor manera posible intentando hacer las patas de motor el día de hoy. Y bueno, explicarles todo lo que tienen que tener en cuenta para hacer las patas de motor y de caja de un motor y una caja para las cuales nunca estuvieron pensadas para este chasis. Así que vamos a meterle porque va a ser un día largo, espero que salga bastante bien. Es medio raro y distinto de lo que hice anteriormente así que bueno, ahora les voy a explicar por qué. Bueno, otra de las razones por las cuales decidí poner este motor en el Jetta, aparte de que encontré un muy buen precio por este motor, es que tengo todo lo que usé en el bolsito BR6, que todos los que me siguen saben que tengo un Gol, con este mismo motor solo quedé de la marca Audi, que venía en un Audi, me cambian unas cosas, pero bueno, la caja debería ser la misma y yo a aquel motor le puse una caja de Passat de sexta integral y me quedo esta caja de un Passat viejo, el 2.8 BR6 de quinta, tracción simple delantera. Tengo volante, tengo embrague, tengo el burro, tengo la caja que la mandé a reparar, así que dije, consigo el motor y se lo pongo y es lo que hice. Así que, vamos a poner la caja sin el embrague, sin nada, simplemente para hacer las patas y presentarlo en el vano y todo. Vamos a simplificar también un poco el motor, por ahí un montón de mangueras y cables que me van a molestar para hacer las patas y quiero simplificarlo lo más posible para trabajar cómodo. El alternador, nunca en mi vida vi esto, tiene dos mangueras de líquido refrigerante que, o sea, el alternador es refrigerado por agua. ¿Alguna vez lo viste en tu vida eso? Por eso es tan estrambólico. No pasa en mi vida, vi eso. Mirá, algo que tiene interesante este motor que salió de una Porsche Cayenne es que venía de forma longitudinal como si fuera un tracción trasera, en lugar de venir transversal como en el golcito, como en el Audi que salió el golcito. Entonces, mirá, tiene una cañería que viene de la parte de atrás del motor, donde iría la caja, al frente del motor, donde tendríamos el radiador. Entonces, todo esto, capaz que lo uso porque capaz que me sale bien a la posición que quiero el radiador, pero mirá, traía una bomba eléctrica de agua porque las cañerías eran tan largas que probablemente la bomba original del motor, la mecánica, no daba abasto. Necesitaba dos como para terminar de empujar. Pero bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que hacemos con esto. ¡Gracias! 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 Coincide. Éxito. Te asustaste por un momento, ¿eh? ¿Qué no podía hacer? Pensaste que no iba. Ay, no tengo el accesorio de Porsche para... ¿Para qué es Volkswagen? Todos sabemos que Porsche, Audi, son simplemente Volkswagen con un poquito de papota ahí Todos lo sabemos Pero bueno, nadie lo quiere admitir Adivina cuál es el siguiente paso ahora Ponerla No, tenía lo mismo el Vento MK3, el de la picante Si alguien me sabe decir para qué carajo es Es un bodote de acero Es para que son tan rápidos que le tienen que poner lastre Claro, sí Es para que traccione Claro Listo, sopeado Para mí, lo que es más grande el motor es más chica la caja ¿Se entiende? Como que la otra era gigante la automática Y este, bueno, el motor es grande pero la caja es relativamente chica Mira, no va a haber que ni cortar el chasis me parece O sea, está perfectamente entre los largueros Bueno, luego ya presenté el motor y la caja Está meramente apoyado ahí en el soporte ese de aluminio En una pata atrás pero está apoyado sobre la cremallera de dirección Y ahí atrás lo estoy teniendo con el crique Para darme una idea de cómo va a estar entrando esto en el vano Que me parece que va a entrar muy bien Y ahora voy a pasar a explicarles más o menos Cómo hay que posicionar todo esto O sea, las cosas que hay que tener en cuenta para hacer las patas ¿No? Porque capaz que hacer las patas es conectar A con B ¿Ve entendés? El motor con la pata Con fierro y listo Pero la posición del motor es mucho, muy importante Primero que nada Quería presentar el múltiple de admisión Porque es importante usar este múltiple de admisión Y es muy grande Entonces, ya me estoy dando cuenta De que lo voy a tener que inclinar hacia adelante Para que esto entre Después, la posición de costado Tenemos que ver que quede lo más centrado posible Entre los largueros del chasis A veces no pasa que, como en este caso Tenemos espacio de ambos lados Y el motor y la caja entran perfecto entre los largueros En el caso del golcito Los largueros eran más chicos Y tuve que meter la caja Haciéndole una ventanita a uno de los largueros Y lo metí bien por abajo Porque era más fácil hacerle una ventanita ahí chiquita Para la punta de la caja Que hacer todo un corte por acá Para que el motor se venga hacia acá Entonces, lo ideal es que quede lo más centrado posible Entre ambos largueros Eso es en este sentido En el adelante y para atrás Lo que tenemos que tener muy en cuenta es La posición de las masas O sea, la punta de los ejes Y la de las copas Eso, la copa y la punta del eje De la masa, el centro de la masa Tienen que estar lo más alineado posible Y eso nos va a dar la posición Hacia adelante y hacia atrás de nuestro motor Y por último, la altura ¿A cuánto lo tenemos que poner del piso y del capó? Eso depende capaz que un poco de el armado del auto Yo sé que este auto en particular Lo voy a tener bastante bajito Así que voy a querer poner el motor lo más alto posible Ahora, a la vez queremos poner el motor lo más abajo posible Para que el centro de gravedad de la trompa del auto No quede muy alto y no desestabilice todo Así que eso tiene que ser un tire y afloje Hasta que le encuentren el punto justo También tenemos que tener en cuenta La distancia entre el múltiple Que sería el punto más alto de este motor Y el capó Porque no queremos que peguen el capó Y tampoco me pinta tener que andar cortando después todo esto Para que tenga ese cachito de espacio Para que no toque Así que eso lo tenemos que ir viendo Y de hecho me voy dando cuenta De que el cárter de esta porquería Es bastante bajo Así que vamos a tener que ver bien ese tema Entonces, ahora empieza el hermoso juego De acomodarlo, presentarlo, ir viendo Ir acomodándolo Hasta que encuentre la posición justa Lo voy a dejar quieto Y empiezo a tirar fierros ¿Se entiende? Bueno, loco Ahí ya creo que tengo el motor en su posición Cercana a la final, ¿no? Todavía me falta probar el tema del múltiple de admisión Estoy encontrándome con que el motor este Es mucho más alto que el del bolcito Sobre todo por el tema del cárter Que pueden ver que se asoma muy por debajo Del punto más bajo del auto Que se vea la araña Entonces, nada Eso está complicado Me parece que por la forma que tiene Que tiene esta curvatura acá Y esa curvatura ahí Al ser una tracción trasera integral Para mantener el mismo volumen de aceite Hicieron esta parte más baja La del bolcito Ponele que llegaría por ahí Así que capaz que le tenga que cambiar el cárter Por uno de esos Pero bueno Después, la posición hacia adelante y hacia atrás Pueden ver ahí la copa Que está bastante alineada Con la punta del eje En realidad esto está salido Esto tendría que ir un poquito más adelante Tampoco que lo puedo llevar más atrás Porque si no Va a pegar ahí con la pata del motor Así que Ya está lo más atrás posible Con un poquito de tolerancia No 5 milímetros Más o menos Un centímetro Para que esté bien Y bueno Eso también nos va a limitar la posición De este otro lado Que podemos hacer Que, mirá Esto sería como el centro de la masa Y la copa Pueden verla allá atrás Tiene un par de porquerías en el medio Pero bueno Esa va a ser la posición La altura todavía está por definirse Pero bueno Ya puedo ir viendo Cómo voy a estar haciendo Las tres patas De motor y caja Y bueno La primera de todas Esta de acá adelante Es raro Porque tiene esta pata de aluminio Que funciona de portafiltro de aceite O sea Mirá Acá tenemos el filtro de aceite Acá tenemos el enfriador de aceite Y está todo incorporado dentro de la pata Así que Sacar esta pata No se puede Porque es parte del sistema De lubricación del auto Podría cortar acá Y hacer una pata nueva A la pata original Que va acá Un poquito más de costado Pero La realidad es que Está muy cerca de Esta pieza estructural Que sería básicamente lo mismo Así que lo que estoy pensando Es ponerle acá Un taquito de goma Una pata de motor De Taunus Sí La vieja confiable Una pata de Taunus acá Hacerle como un soporte nuevo Y listo Esta pata sería la más fácil de todas La pata de caja Originalmente son estas dos orejitas Que van hacia arriba Y se montan al chasis acá ¿No? En el gol lo hice así Con la pata original Del bolsito que iba al chasis Pero La del vento Va ahí atrás ¿No? Entonces Estoy viendo si Uso estas dos orejitas Y hago una pata súper larga Hasta allá atrás de todo O Utilizo Algunos de estos agujeros Roscados que tenemos acá Para hacerle un soporte Mucho más corto A la pata esta Que me parece que Voy a estar haciendo eso Ahora cuando saque el motor Y la caja Voy a ver Para allá ir haciendo La base Y después bueno Vemos que medida Necesitamos para tirar fierro acá Y por último Tenemos esta De acá de costado Que pueden ver ahí El baldecito Donde iría la pata Original Y acá tenemos Y acá tenemos la pata De la cayenne Que bueno No va a ningún lado No coincide ni a palos Entonces esta sí Lo que voy a hacer Es una pata de cero También Voy a estar sacando Los bulones de acá Voy a sacar esta pata Voy a hacerle una base acá Y después voy a tirar Un fierro que venga de acá Ahí Así que Ahora que ya sabemos Cómo vamos a estar haciendo Las tres patas de motor Vamos a sacar El motor y la caja Para empezar a hacer las bases Sacar todo lo que no vamos a necesitar La pata de atrás Algunas cañerías más Que veo que me están molestando Y empecemos a tirar Un poquito de material ¿No? Así podemos ver El tema también De la altura Porque eso me tiene Bastante preocupado ¡Ey! No está tan lejos igual ¿Eh? Bueno Ahí logré presentar El múltiple de admisión Con el motor en la posición Que yo creía Que iba a funcionar bien Pero Definitivamente No Este múltiple es Muy Muy grande Voy a tener que inclinarlo Hacia adelante Mucho más O sea La pata esta del frente La voy a tener que hacer Más bajita Pero Bueno O sea De a poco Vamos De a poco vamos ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Son muy largas! Bueno, luego ahí volví a poner el motor en su posición Acá adelante le clavé la pata de taunus Que como pueden ver, apoyaría en esta partecita de acá Que después, bueno, lo voy a estar cortando Lo voy a estar haciendo un agujero, un soporte nuevo Más reforzado, como si fuera este Pero acá ponele, que va a quedar perfecto Así que eso, fácil, uso la pata original Ningún problema Después, acá atrás, quería ver en qué parte O sea, a qué altura de la pata esta O sea, esta superficie Me quedaba con respecto a la base que le voy a hacer acá Este es el bulón del medio, este es el de arriba Y allá está el de abajo Así que, más o menos quedaría Casi a la altura por encima del bulón del medio Así que, como vieron, hice en este papelito Los tres agujeros que tengo que hacer Me quedaría más o menos a esta altura Una planchuela que saque perpendicular a esta otra Para hacer la pata Así que, eso es lo que yo quería saber Entonces ahora, de esta planchuela puedo cortar un pedacito como este Y después otro pedazo así Y ya vamos a estar muy cerca de la forma final Y por último, como vieron corté la placa esta Ahora tengo que sacar el buje que va ahí abajo Que todavía está puesto en el motor original Porque no lo pude sacar Y después vamos a también sacar una planchuelita ahí recto Después reforzar todo y ya quedaría ¡Gracias! 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 Bueno loco, ahí le hice el agujero a esta pieza A esta parte de acá, como vieron Y esto encajó perfecto Vamos a ver ahora si la altura Que todavía me parece que va a tener que bajar más Y voy a tener que modificar esto para que baje más la pata Porque con el plenum estoy seguro que todavía va a tocar el capó Ahora vamos a sacar esto que está suelto La altura está más o menos bien del lado de atrás Es el frente el que hay que bajar un poco más Porque la pieza esta de plástico es muy grande Así que nada, vamos a ver Pero bueno, también le puse acá la placa Como para ya ir tirando la planchuela horizontal ahí atrás Y tengo que hacer lo mismo con la de allá atrás Y ya tendríamos más o menos las tres patas hechas ¿Ahí está suelto? Boluda, yo creo que ahí cerraría Tiene que estar, o sea, está muy al ras Está tocando, ¿no? Bueno, pero estamos muy cerca Yo pensé que estaba mucho más lejos de esto Pero no, o sea, está apoyando Claramente está apoyando Sí, está apoyando Pero acá el múltiple está separado un centímetro ¿Me entendés? Como que todavía le falta Y lo que puedo hacer para que baje más al frente Es levantarlo más atrás Porque atrás A ver, bajalo un poquito No, atrás tiene lugar de sobra O sea, yo lo puedo levantar de atrás Para que la parte de adelante ¿Qué es esto? Se inclina un poquito más Sí, es el plástico Si le sacara el embellecedor Entraría joya No le vamos a sacar No, acá no le voy a sacar esto Me está cargando Lo estoy poniendo por esto Literalmente No, porque es un R6 3.2 No, 100% porque dice Porsche 3.2 V6 Sin eso no tiene sentido Lo que te decía es Al ser este V6 De configuración longitudinal Y yo ahora poniéndolo transversal Y este chasis Que tiene las patas Adelante y atrás En lugar de un lado y del otro Me quedó perfecto esa pata ¿Me entendés? Si este V6 Hubiera sido el del golcito La pata la tendría acá de costado Al frente, digamos Y este no tiene Para hacer una pata acá El golcito sí Tiene las patas acá Unos ángulos Para que no se fatigue la soldadura acá Pero bueno Ahora que estoy a punto de hacer eso Les quiero dar otro consejo Si quieren hacer cosas como esta Swaps Y modificaciones en los autos ¿Por qué? Siempre me preguntan ¿Qué tipo de soldadura Les conviene para comprar? ¿Para arrancar? ¿Para hacer tal cosa? ¿Para hacer tal otra? Y bueno Yo siempre les digo Que depende de lo que quieran hacer Pero En este caso Les súper recomiendo Soldarlo con una MIG Va a ser el proceso más rápido Fácil Y económico Para hacer Lo podría hacer con la TIC Claramente Pero De esta manera Puedo puntearlo ahí en el lugar Y va a ser mucho más fácil Rápido Y va a tener la misma O capaz que más resistencia Que la TIC Porque Bueno Esto le pasa una vez Ya le deposito un montón De material de aporte Mucho más rápido Chicos Yo ya tengo la máquina prendida Esto usa gas atal O sea Es mezcla entre argón y CO2 Más argón que CO2 No tengo la batería conectada Porque en este caso Ya la saqué Pero si van a soldar en el auto Recuerden siempre Es conectar la batería Conecté la masa lo más cercana A la pieza soldar posible Y ahora esto es muy fácil Sale el hambre por ahí Por la punta Y se derrite solo Así que Vamos a hacer esto ahí Y ya está punteada nuestra pieza Bueno loco Esta sería la forma Rústica De la primera pata Real que vamos a estar fabricando Como pueden ver Realmente es rústica Tiene muchas puntas Que después vamos a ir redondeando Y emprolijando Para que sea más bonita Pero en realidad La funcionalidad está Lo único que faltaría acá Es tirarle unos largueros acá Como para que No esté todo el peso Del motor Tan solo en esta unión De acá Así que Sí Vamos a pasar a hacer eso ¡Vamos! 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 Bueno Le soldé estos dos soportes Digámosle Para que aguante mejor El peso de todo esto Y el de abajo Ahora que lo probé Me doy cuenta De que pega en la parte de acá abajo De la pata original Así que Nada Lo que voy a hacer es Sacar esta de acá Y pasarla hacia acá arriba Así que Ahí va a quedar joya todo Porque tampoco la podría poner De este otro lado Porque no hay lugar Así que vamos a hacer eso Hay que sacarle las puntitas Porque si no La soldadura Te va a interferir Yo le pondría una cosita ahí ¡Listo! Bueno Luego ahora Para la última Tengo que conectar Esta placa acá Con la pata esa De ahí Para eso Lo primero que hice fue Medir con un metro La distancia de la placa Hasta el agujero Y tenemos Casi 28 centímetros Un poquito menos Ah para esto Está suelto Culeado Bueno Un poquito menos De 28 centímetros 17 centímetros Y medio Un poquito más Así que Ya corté eso Vamos a presentarlo A ver como queda Y esto Quedaría una cosa así Y como la otra pieza Primero empezamos con esto Y después le tiramos Unos refuerzos cruzados Y listo Y después Embronizamos ahí Las puntitas Y todo Pero bueno Vamos a atornillar todo Y ver como queda Bueno Eso queda una cosa ahí Ya lo tenemos Con la masa De la mig No queda más que Así que bueno Ya con eso Tendríamos la tercer pata Prefabricada Ahora la voy a sacar Y le voy a soldar Los soportes Para terminar La de soldar Por completo Estamos haciendo Las patas Primero que nada Porque después Vamos a estar haciendo Una etapa De embellecimiento De absolutamente Todo lo que están viendo Capaz que Bueno Lo dejamos ahí No le decimos que vamos a usar No le decimos nada Se la aguantan un poquito Total Van a ser dos o tres días No sé No quiero cantar Victoria en este tiempo Pero yo creo que Al ritmo que venimos En pocos días Ya van a estar viendo Todo lo que se viene Así que 8 Si se unen a miembros Se pueden enterar antes Unanse a membresías Y si no suscribanse Y activen la campanita Y si no suscribanse Y si no suscribanse Bueno loco Ya le terminé De poner las patas Al motor Y bueno Esto está completamente Suspendido Por las tres patas La única Que me falta terminar De armar bien Es esta de acá Porque como vieron Simplemente le hice un agujero Y eso no queda bien así O sea Tengo que tirarle unos reforcitos Tengo que ponerle rosca Para enroscar la pata Así que sería la última Que me falta Pero esa de ahí Ya quedó Quedó perfecta Vamos a emprolijarla después Y mandarla a pintar Y esta de acá Ya la presenté Y quedó perfecto Loco también Hay que desredondear las puntas Y emprolijar todo Pero esto ya quedó A ver Cerrate Cerrate el capo A ver como queda Todavía está apoyando Esa también hay que bajarla Un poquito la de adelante Para que justamente El capó No quede apoyado Sobre el plástico Pero mirá O sea Estamos ahí Esto ya Quedó la altura De este lado está un poquito Pero capaz que está medio volado El capó No me acuerdo No, no Debe ser que está tocando Ah igual Que boludo No tenemos frente Literalmente podemos ver exactamente Donde está tocando Donde es que está tocando Está tocando más atrás Ahí no está tocando mucho Acá adelante no está tocando nada De hecho tiene espacio Ah no Se toca acá Está tocando un poquito más atrás El capó está tocando Ah bueno Bueno capaz que O sea Lo corto un poco Fua lo que pesa este capó Claro está tocando ahí arriba Bueno Pero bueno Ya es bastante tarde Así que voy a terminar eso El día de mañana Y bueno Vamos a ver que tanto podemos hacer Con eso de un video por día Pero bueno loco La verdad es que no puedo creer Que hace dos días Este auto tenía el motor Dos litros original Con la caja automática Todo reventado Todo fundido Y ahora tiene un BR6 De una Porsche Cayenne 3.2 litros Con la caja quinta Del bolsito original La verdad que todo Todo tiene un ciclo en la vida Y esto tenía que volver Y qué mejor manera Hacerlo que esto O sea Veo que es esta Esta vista preciosa Qué lindo este múltiple Loco Va a quedar buenísimo Guacho Así que bueno Muchas cosas por hacer Pero venimos muy Muy bien encaminados Y bueno Los dejo con un pequeño spoiler De también a lo que van a ver El video que viene Nico Saluda guacho Nico Me vino a sacar todos los bollitos Del auto Porque tiene que quedar espectacular Y bueno Traje el número uno Para sacar todo Y dejarlo flama Así que Si tienen que hacer algo de este tipo Ya van a ver en el video siguiente Como queda Pero Les dejo acá en Instagram Para que lo vayan a seguir Y agradecerle por este laburo Pero bueno loco Hasta acá vamos a estar llegando El día de hoy Espero que estén remanijas Por todo el swap La verdad que yo no puedo más De la alegría Creo que todos van a estar En la misma situación que yo Y bueno Espero que estén aprendiendo Bastante en el proceso Y sigan aprendiendo Porque Vamos a estar haciendo muchas cosas O sea Este es el segundo swap Que hago en mi vida Tengan en cuenta eso también Así que bueno loco Muchas gracias por el video Y nos vemos la próxima